saludos amigos de youtube de este lado como siempre el único boni bonitillo que te informa transmitiendo directamente y para la cocina web gracias mi gente por su apoyo y bienvenidos a los nuevos suscriptores mientras le tengo dos noticias rapiditas pero lamentablemente no son buenas noticias no sé con cuál empezar pero esa es la ese es el objetivo de la cocina web mantenerlos cada día informados pues resulta mi gente que en el bronx nueva york eeuu un hombre el cual todavía no ha sido identificado murió decapitado pues resulta que salió en las noticias de que un hombre en la estación castle hill del bronx new york duró varias horas sentadas sentado perdón en las orillas del tren para eso de las 10 30 de la noche el tren 6 específicamente se estuvo acercando y el hombre al momento de llegar al sitio donde él se encontraba sentado saltó a las vías del tren pero qué pasa que esa estación del tren es de aquellas que no son subterráneas o sea para lo que viven fuera y no me entiende son de aquellas que viven que viven no que se encuentran por fuera por el aire y el hombre al momento de brincar a las vías del tren verdad quedó decapitado tanto así que cuentan las autoridades los oficiales que hicieron el levantamiento del cadáver que la cabeza del hombre rodó de las vías del tren y bajó a las calles en donde fue a parar a una acera desde aquí lamentamos este hecho y no sabemos exactamente qué pasaba por la cabeza de ese hombre qué tipo de problemas estaba pasando pero evidentemente tenía algún tipo de problema hasta este momento no se ha identificado a la víctima pero todo esto ocurrió la noche del miércoles en la estación del tren 6 en castle hill bronx new york que descansa en paz ese hombre y a todas las personas que estén pasando por algún tipo de problema o depresión tienen que buscar ayuda profesional y hablando de depresión voy a continuar con la segunda información que es peor aún que la que le acabo de decir y es que resulta que una madre estadounidense de uno 28 años llamada llamada sandra chico o chico bueno pero sandra era el nombre es bueno está acusada y está detenida en estos momentos por supuestamente haberle quitado la vida a sus tres hijos que dicen las autoridades que llegaron a esa casa a la casa de la joven sandra por una llamada que le hicieran al 911 diciendo que los tres niños no podían respirar cuando las autoridades y la ambulancia llegó evidentemente una niña de 8 años un niño varón de 4 y otro niño varoncito de un mes no podían respirar y por más intento que se hizo de reanimarlos y eso lamentablemente los paramédicos no pudieron quitarle devolverle la respiración y por tal razón fallecieron dicen los familiares y dicen la persona que la conocían que ella tenía tenía estaba sufriendo mucho de depresión no quería salir de su apartamento supuestamente porque había perdido un embarazo debido a un aborto espontáneo que tuvo y como que no se pudo reponer a eso perdón entonces ella es la está detenida y es la principal sospechosa de la muerte de su niña de 8 años un varón de 4 y el segundo varón de apenas un mes desde aquí lamentamos también desde la cocina web mis condolencias para los familiares y vuelvo y repito si estás pasando por algún cuadro de depresión busca dos dos bueno tres tipos de ayuda la la profesional o sea con un médico un doctor la familiar porque en esos momentos de depresión estar con la familia y rodearse de personas que quieren a uno es una buena medicina y la última y no menos importante la tercera ayuda que deben de buscar esas personas es la ayuda espiritual o sea refugiarse como siempre digo en dios descansa en paz el alma del hombre que murió decapitado en el tren y de los tres niños que murieron hasta este momento se dice que bueno según la autopsia y eso el médico legista el médico que hizo el levantamiento murieron asfixiados los tres mis condolencias conformidad a los familiares y hay que buscar de dios suscríbanse mi gente comenten comparten del enlace que activa la campanita si eres nuevo como siempre digo subo vídeos diariamente hoy no había subido pero nada lo importante que siempre lo subo y tienes que activar la campanita me dicen dan riman el bonitillo directamente desde la cocina web la única cocina informativa mi gente ya no te la saben que yo me keep